¡Suscríbete al canal! 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 aprender, porque es algo que se aprende, se practica, a redirigir estas emociones nos va a traer no solamente un buen resultado a nivel de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, sino también nos va a traer un excelente resultado a nivel de salud. Hay un escrito, según Aristóteles, decía que cualquiera puede enfadarse, ya que eso es algo muy sencillo. Sin embargo, enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto es realmente difícil. Y eso pasa, porque normalmente te dicen algo y tú estás, o sea, hay personas que son muy embáticas y eso hay que aplaudir. Y hay personas que siempre tienen, es como que decir, tienen mucha correa para poder aguantar. Pero hay personas, por ejemplo, que son muy fosforitas. Y yo de repente me incluyo en ello y estoy trabajando en ello. Es por eso que hemos traído a Marisa para que pueda ayudarnos con eso. Pero, ¿por qué las personas reaccionan así? O sea, a un comentario que quizá no sea tan en serio, ¿no? Porque lo que pasa es que están apretando botones a nivel de tu mente subconsciente. Nosotros somos como una cantidad de programas, como si fuéramos una computadora. Tenemos diferentes programas que hemos ido, digamos, acumulando a lo largo de nuestra niñez. Y las experiencias desde los siete años hasta la edad que tengamos han ido como reafirmando esa información que nosotros teníamos. Entonces, muchas veces hay personas que tienen ciertos daños a nivel de autoestima. Ok. No generados en casa o generados en la escuela. Entonces, cuando alguien te dice algo y eso es como si te agarran y te apretaran un botón y tú reaccionas para defenderte. Porque el cerebro y el subconsciente lo que está haciendo es tratar de protegerte. Pero eso no te hace una mala persona. No te hace una mala persona. Te hace simplemente una persona a la cual le apretaron el botón inadecuado y está sobre reaccionando ante un estímulo externo. Vamos a decirle a todos los amigos que están en estos momentos conectados a Miraflores TV Digital, hagan sus preguntas porque hoy día vamos a estar tocando tres temas importantísimos. Ya empezamos con uno de ellos, es Inteligencia Emocional. Cualquier consulta pueden hacer también al 967-231-109. Compartan la transmisión. Comenten también en vivo. Así es que ya saben, nos quedamos con Marisa Velásquez para realizar este programa que está interesantísimo. ¿Por qué hoy en día estamos escuchando este término de Inteligencia Emocional? Porque yo creo que cada vez está siendo más difícil la convivencia en el entorno. O sea, acá por ejemplo en Lima lo podemos nosotros sentir y vivir todos los días con el tráfico. O sea, si tú te das cuenta, hace unos seis años atrás, no sentías a Lima una ciudad tan agresiva. No sentías a Lima una ciudad tan hostil. Ahora sí se siente una... Hasta caminar. Claro, porque te cruza el carro, te cruza... O sea, no respetan nada, no respetan las señales. O sea, se meten los carros por las veredas. O sea, te das cuenta como que se está perdiendo un poquito el control. Y basta que tú le digas, oye, pero ¿por qué hiciste eso? Y de repente se baja el tipo y te enseña un chimpún, como lo hemos visto hace dos o tres semanas con este personaje de la Javier Prado. ¿Te acuerdas? Este señor que sacó la pistola, la rastrilló y comenzó... Sí, y ayer también justo me estaba... Yo ayer estaba haciendo una transmisión, estaba yendo a San Isidro y justo en Canebal y Moreira, antes de llegar a la vía expresa, yo estaba en el taxi y la señora a mitad de... O sea, el carro estaba avanzando y la señora estaba en el carril derecho y quería meterse hacia el carril donde yo estaba. Entonces la señora se detuvo y comenzó a decirle al taxista que era un inútil porque no la había visto de que ella iba a pasar. Entonces yo le dije, pero si usted no pone su flecha eleccional, ¿cómo vas a querer entrar cuando el carro está a mitad, o sea, delante tuyo y tú te vas a poner a hacer... O sea, está bien, las mujeres... En ese entonces, o sea, el señor dijo, y te lo voy a decir claramente, las mujeres quieren respeto, pero ellas no nos guardan respeto a nosotros. Entonces, ¿de qué respeto quieren que nosotros tomemos? Y yo le puedo insultar a esta señora porque me está faltando mi respeto, pero yo me he quedado callado. Me dice, porque en verdad, o sea, la señora no sabemos si está en un buen día, o sea, el señor muy, muy, muy tranquilo y muy empático también. Pero el que te demostró, te demostró control de sus emociones. Porque no significa que no le haya molestado que la señora lo haya insultado. Por supuesto que le tiene que haber molestado. Y luego ya en el camino me comenzó a decir, ¿no? La señora era una maleducada. Así es. Y así hay un montón, me dice, y o sea, y salió en la conversación hasta el último paradero que yo tuve que bajar. Pero es que así estamos viviendo. Y no solamente acá en el Perú, sino en todo el mundo. El mundo está tan caótico que no sabemos por dónde dirigirnos. Pero además la gente está llena de frustración y de ira. La gente está llena de frustración y de ira. O sea, y salen a la calle y es como que la calle es su área de desfogue, ¿no? O sea, para no desfogar dentro de casa, donde se puede generar un ambiente mejor medio de fuego con este que no lo vuelvo a ver. Bueno, hablando de eso, ¿cuáles son los errores que cometemos habitualmente en los seres humanos con respecto al tema de inteligencia emocional? Yo pienso que el error más grande que nosotros tenemos es no elegirnos. Estar eligiendo siempre en función de lo que los demás quieren. Ah, ok. El no elegirte causa mucha frustración, causa mucha rabia, causa hasta tristeza profunda. O sea, el hacer las cosas para el resto y no para uno mismo. Claro. Y eso enferma. Eso enferma. O sea, muchas personas, por ejemplo, son incapaces de, cuando les tocó decidir una profesión, decir, por ejemplo, no, oye, yo quiero ser bailarín, pero para no enfrentarse al padre, que era un abogado de repente renombrado, entonces sigue lo que la familia le dice y es abogado. Probablemente muy brillante porque es inteligente esa persona, pero emocionalmente esa persona está dañada porque no está siguiendo su propósito, no está siguiendo la voz de su alma, que a la larga es lo que nos hace a nosotros entrar en armonía con nosotros mismos y con el mundo, ¿no? Una pregunta que yo estaba queriendo formular mucho y hace tiempo yo también la he querido autoanalizarme. ¿La tristeza o el enfado son sanos? Lo que pasa es que lo sano es no negar tus emociones, ¿no? Pero lo que no es tan sano es encariñarte con ellas cuando son negativas, ¿no? Cuando son dañinas. No vamos a hablar ni de positivas ni de negativas porque en realidad las emociones son lo que son, emociones. Lo que pasa es que algunas hacen más daño que otras, ¿no? Entonces, el no reconocer las emociones por las cuales uno transita, quizás eso sí es dañino. Por ejemplo, se ve mucho en Facebook, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, yo soy terapeuta. Entonces, a veces por decirte sale algo y haces un comentario porque estás expresando de repente tú, tu forma de no quedarte con algo guardado. No es nada fuera de, digamos, de tono. Simplemente estás expresando tu parecer y las personas, pero ¿cómo tú? ¿Qué eres terapeuta? Entonces, y existe la ira con derecho, que la ira con derecho es un poco, es tengo el derecho de expresar mi enojo de una forma controlada. Claro, y sobre todo, hablando un poquito de eso, por ejemplo, lo que ha pasado hace un par de días o ayer, con todo este tema, por ejemplo, del tema político, ¿no? Toquemos el tema, por ejemplo, del expresidente Alberto Fujimori. Hay muchas personas que están en las redes sociales diciendo qué pena, qué lamentable nuestro país que no apoya a una persona que está en esta situación y luego las personas contraatacan, ¿no? No, entonces, si a ti te hubiera hecho esto, si alguna persona te hacía... O sea, ¿qué pasa ahí? Las redes sociales son de vez en cuando... Es un ring de box. Sí, es un ring de box. Y no conocemos, no sabemos con quiénes estamos hablando. Y muchas veces te pones a defender a personas que ni conoces. O sea, y mucha gente pone las manos al fuego por ellas, por personas que no, ni las has visto nunca en tu vida. Entonces, ¿cómo puedes tú defender con esa, digamos, pasión algo a lo cual ni siquiera eres tan cercano? En realidad, ¿qué cosa estás haciendo? Estás viendo en esa situación de injusticia algo que probablemente tú también lo estás pasando y lo estás viviendo y no tienes el derecho de expresarlo. Y lo haces a través de las redes sociales. Bueno, también me pasó una cosa muy, muy graciosa. El año pasado fue que hicimos una transmisión desde mi casa. Yo había hecho un experimento, ¿ya? Ya. Hay un chico que transmite a través del diario La República. Uno que tiene chiquita. No me acuerdo su nombre. Es un chico que transmite. Y es muy irónico en sus comentarios. Ya. Y había transmitido un tema, o sea, algo relacionado a la visita del Papa. Ah, ok. Ya. Expresando, expresando, o sea, de forma muy burlona, ¿me entiendes? Su modo de pensar. O sea, en realidad, y yo lo republiqué para ver la reacción ya, porque iba a ser justamente una transmisión donde íbamos a tratar sobre la tolerancia y la compasión. Bueno, había un montón de personas que supuestamente eran así súper, súper católicas y súper religiosas, que un poco más y decían que lo fusilen, ¿me entiendes? Claro, lo que pasa es que el país estaba pasando por un momento también. Sí. Me parece que fue... En noviembre. Claro, pero lo que pasa es que todavía, desde el último fenómeno del niño, todavía el país no se recupera. El norte está terrible. Claro, está terrible. Entonces, las personas todavía relacionan lo mismo. Es como lo que está pasando, por ejemplo, con la llegada de los venezolanos. O sea, hay muchas personas que dicen, primero, quiera tu país, primero, ok, está muy bien. Pero, ¿cómo defiendes tú eso cuando una persona dice, oye, no, pero nosotros cuando estuvimos en la misma situación nos fuimos? Exacto. Entonces, ahí empieza todo el tema del conflicto. Porque cada uno lo empieza a ver desde su percepción. Correcto. Mira, yo te digo una cosa así, rápida y sencilla. Con todo el tema de esto de que hay como un sonsonete que la gente repite, ¿no? Repite, no, que los venezolanos nos quitan el trabajo. Los venezolanos nos quitan el trabajo. Los venezolanos... Es como un sonsonete que todo el tiempo lo estás escuchando. Mi esposo y yo tenemos una fábrica de productos eléctricos. Y el año pasado, no, ese año ha sido, ese año ha sido, me parece, que teníamos un cartel solicitando personal. Lo tuvimos cerca de mes y medio. ¿Tú crees que alguien tocó el timbre? ¿Tú crees que alguien... Necesitábamos tres operarios. ¿Tú crees que alguien tocó el timbre? Nadie. ¿Y qué pasa? Que a mi esposo se le había valorado la línea telefónica. Entonces, llama para que le vayan a arreglar la línea telefónica y van dos venezolanos que vieron el cartel. Al día siguiente habían 60 en la cola, ¿me entiendes? Queriendo tener el puesto. Entonces, si te pones a pensar y lo evalúas bien, ¿qué trabajo te están quitando si tú no lo estás aprovechando? Porque obviamente nadie le va a... O sea, nadie va a tener un trabajo que no está ofrecido. Entonces, nosotros hemos estado casi mes y medio buscando personal. Y no tocó ningún peruano el timbre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, ahí está el tema de la contradicción, ¿no? ¿Te das cuenta? La vez pasada también estuve por Gamara y, en verdad, lo que pasa es que yo creo que cuando alguien va a otro país y, sobre todo, con la llegada de los venezolanos, ellos tienen otro tipo... O sea, como que sonríen más a la gente, ¿no? Exacto. Están siempre con la onda de contagiarte la felicidad. A pesar del drama. A pesar del drama, ¿no? Y eso creo que es lo que nos falta a nosotros los peruanos, que a pesar de todos los problemas tenemos que saber sonreír. Exacto. Mira, yo te digo una cosa. Para mí, el mejor ejemplo de cómo un buen líder puede hacer que su equipo funcione es lo que pasó con la selección. O sea, el cambio que tuvieron los chicos en el equipo cuando comenzaron a trabajar con Gareca, por ejemplo, se comenzó a ver en la cancha. O sea, se comenzó a ver reflejado en la cancha. Y, en realidad, el gran problema que tenía el equipo de Perú era que tenía una autoestima bajísima. La gente lo único que hacía era... Sobre todo con... que no iba... supuestamente no iba a participar este Paolo. Por ejemplo, ahí el Perú se derrumbó porque todo el mundo le... se esperanzó mucho con el tema de Paolo, pero no veía que afectaba también a 10 personas más. Exacto. En las cuales, o sea, se supone que están dando toda la fuerza, toda la garra. Exacto. El equipo no era uno, eran 11. Entonces, y tú viste cuando calificaron, o sea, en realidad fueron unos héroes porque de haber estado en el último lugar pudieron clasificar. Pero, ¿qué pasó? Ahí, todo el Perú, somos peruanos, lo máximo, la mejor hinchada del mundo, nos dieron premio. Entonces, tú viste como que la gente comenzó a subir su energía. Su patriotismo. Su patriotismo, su energía. Tú decías, qué bonito. Ibas, todo el mundo estaba vestido de blanco y rojo. Bueno, ¿perdieron? ¡Ay, la misma vaina! Que nunca vamos a... Nunca vamos a hacer nada. Ahorita nos desclasifican. Entonces, ¿qué cosa es lo que te transmite eso? Te transmite que lamentablemente el pueblo peruano tiene una autoestima muy baja e inestable. Un evento nos puede llevar a la cima del mundo sintiéndonos los mejores, pero otro evento nos puede llevar al piso. Claro, y lo que tenemos que saber y lo que tenemos que entender es que en esta vía todo es un día estás arriba o un día estás abajo. Y no solamente eso, sino que simplemente es importantísimo que cada persona gestione su bienestar. El bienestar. El bienestar no te lo tiene que gestionar ni el gobierno, ni el Congreso, ni papá, ni mamá, ni la iglesia, ni el cura, ni Gareca. Vivimos echándole la culpa al resto, ¿no? Exacto. ¿Y eso por qué? Porque no nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Mira, vamos a mandar saludos a las personas que se están conectando. Hola, Ramón Villena, ¿cómo estás? Hola, Ramón Villena, ¿cómo estás? Conéctense a Miraflores TV Digital, compartan el programa porque hoy estamos en un programa especial. Muy interesante porque es la primera vez que yo toco este tema acá en vivo. Ustedes saben que yo soy más que nada de entrevistar a obras de teatro, a cantantes, pero este tema me parece muy, muy chévere porque debemos llegar a más personas con estos temas tan importantes. Estamos con Marisa Velásquez, mil oficios, nos dice ella. Pero estamos ahorita tocando el tema de la inteligencia emocional, así es que, ¿tú cómo haces estas terapias? ¿Cómo ayudas tú a las personas, por ejemplo, para poder desarrollar el tema de la inteligencia emocional y que no se queden atrapados en sus emociones? Mira, para las personas que no me conocen, yo soy facilitadora de procesos de cambio de mente subconsciente con Psyche. Y básicamente trabajamos en el autoestima, en la autovaloración, en el poder personal, ¿no? Que la persona pueda recuperar su autoestima, su autovaloración y su poder personal. Ahí está la clave de todo. Lamentablemente, cuando nosotros somos niños, sufrimos ciertos impactos o ciertas impresiones a nivel de mente subconsciente, que nos pueden acompañar toda la vida. Marisa, ya que estás hablando de esto, por ejemplo, se dice, o sea, y obviamente, este, bueno, que antiguamente los padres, cuando criaban a los niños, no eran tan permisivos como ahora, ¿no? O sea, el niño, por ejemplo, te puede decir, quiero esto, y los papás le dan. Pero antiguamente, por ejemplo, me cuenta el papá, la abuela o mi propio padre, me dice de que antiguamente decían no y era no, pero esto, claro, ahora, por ejemplo, ¿qué pasa hoy en día cuando a este niño se le dice no y luego va de repente a su grupo de colegio y ve al amiguito que le cedieron esto? O sea, ¿cuál es la consecuencia de estas cosas? Lo que pasa es que tampoco tienes que decirle un no tan radical, ¿no? Porque si no, la información que se graba en el niño es no me lo merezco. Y siempre va a ser así. Y siempre va a ser así, no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco. Entonces, lo que hay que hacerle es darle opciones. O sea, si tú en ese momento no tienes la capacidad para comprarle de repente un juguete caro, es no decirle no porque no tenemos plata, porque entonces ya lo que vas grabando es tener plata es difícil y tener dinero no es mi opción, ¿no? Sino simplemente decirle, oye, pero mira, ¿qué te parece si vamos juntando para poder tener esto para Navidad y por mientras te voy comprando esto otro? Es como darle como un reemplazo, ¿no? Se puede hacer esa jugada con los niños y también hacerles entender de que no le puedes dar tampoco todo lo que pidan y que sería bueno que también aprendan a valorar el dinero. Cuéntame, por favor, si te ha pasado algo. Vas a un supermercado y encuentras algo, algún, la tienda departamental. A mí me ha pasado, ¿ah? Yo no tengo hijos, ustedes saben, solamente tengo una mascotita, pero me ha pasado, por ejemplo, que está la mamá con el niño de cuatro o cinco años y el niño hace el berrinche. Entonces tú, yo por ejemplo, miro los ojos de la señora, es como que decir, Dios mío, cómo me encantaría estar en mi casa para poder encerrarme. Pero cuando estás expuesta, ¿qué hacer? O sea, ¿te ha pasado eso? Sí, o sea, el niño está expresando su desacuerdo, pero también hay que hacerle entender de que tienes que aprender a controlar tus emociones, porque hay un video buenísimo en Facebook, que me pareció genial, que es el chiquito pidiéndole una cosa a la mamá, entonces la mamá le dice que no, que por ahora no, que van a llevar otra cosa y el chiquito se tira al suelo a gritar, ¿no? Que quiero, que quiero, que quiero, que quiero. Y la mamá lo queda mirando y la mamá se tira al suelo y hace lo mismo que él. Y el chiquito se queda asustado, como diciendo, ¿y a esta qué le pasó? Y la mamá lo queda mirando y dice, ok, si tú lo haces, yo también lo hago. ¿Estamos de acuerdo? El niño calladito, se levanta, la mamá se levanta y siguen caminando. Vamos a mandar saludos al señor Alfonso Oliva Saavedra, muchísimas gracias. A María Cecilia Kruger Carranza, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Mirafuels TV Digital. Este, siempre he visto que estás en las emisiones de Ricardo, así es que bienvenida nuevamente. Estamos acá en el programa de Todo un Poco y nuestra invitada especial es Marisa Velázquez. Así que si ustedes quieren seguir teniéndola en otras emisiones, ya saben que pueden poner acá hashtag Marisa Velázquez. Hashtag Mirafuels TV. Hashtag Mirafuels TV. Marisa Velázquez. Ya está trayendo una nueva vida al mundo, así es que quédate pegada al programa. No sé si he sido chismoso, pero no importa. Estas cosas se tienen que decir. Sí, que se quede pegada. Claro. Para que escuche lo que puede pasar con un minuto. Voy a mandarle saludos a mi auspiciador Alejandro Romero de La Bus Spa, que está viendo el programa. Muchísimas gracias por tener mi... Tú sabes, tú me conoces en mis ambitos, pero mira cómo estoy. Así que gracias Alejandro Romero, muchísimas gracias. Yasmín, que está por ahí viendo también. A Ángela Elizabeth Chávez, nos dice saludos Marixa y al programa. Gracias. Leonardo Pedroche, también muchísimas gracias. Patricia Copelo, nos dice excelente entrevista. Marisa Estrome, claro que sí, Estrome. Gracias Pati. Al general Luis Pantoja Calvo, que también está viendo el video desde el Cusco. Así que él también se está lanzando, creo, para alcalde. Daniel G. León, ¿te acuerdas del operador? Claro. Alucina, alucina que... Mira, ya se me sale ya la chibulada, ¿no? Alucina que no recuerdo cuál es su apellido. Yasmín, yo siempre le digo Daniel G. León. Gómez. No, no, no. Bueno, igual. Bueno, a Rosana de Ur. Un besote grandote para Rosana de Ur. Ella tiene el programa también acá. Escaro y Miraflores para Mariel Guren. También es mi amiga de Toulouse. Así que muchísimas gracias. A todas las... Edward Morales, Castillo y todas las personas que se están conectando ahí. Seguimos para ir cerrando este tema de la inteligencia emocional. Dos preguntas. ¿Qué consecuencias tiene no comprender nuestras propias emociones? Lo que pasa es que, por ejemplo, puede llevarte hasta enfermar de cosas graves. Por decirte, es lo más grave a lo que te puede llevar, ¿no? O sea, personas que no reconocen su ira. No sé si tú has visto las... Hay muchas personas que son muy suavecitas. Que a todos le dicen que sí, que su vocecita es así. O sea, ay, que yo ayudo a todo el mundo porque yo soy bien buena. Y, o sea, a todo el mundo son muy complacientes con la gente. Ya. Pero generalmente este tipo de personas se olvidan de ellas mismas. Y eso empieza a que la mente subconsciente se empiece a enojar, ¿no? Porque empieza a sentir como que no lo toman en cuenta. No toman en cuenta sus deseos. No toman en cuenta sus visiones, ¿no? Personas que probablemente se desviven por los hijos o se desviven por el esposo. Y viven a través de otras personas. Las personas, generalmente, estas personas terminan muy enojadas y pueden ser posibles pacientes oncológicos. La mayoría de personas que me ha tocado ver con problemas oncológicos son problemas... Son personas que se han olvidado de ellas mismas y han vivido a través de otras personas. Y cuando se dan cuenta y lo reconocen, o sea, sufren una sanación impresionante porque el llanto que les surge es un llanto tan conmovedor, pero que a la vez las reconecta con su ser y hace que su biología empiece a cambiar y empiecen a sanar. No se olviden, amigos, por favor. Todas estas consultas y, bueno, todas las preguntas que ustedes tengan las pueden comenzar a hacer en vivo en el programa. Saludos para Cristian Pomiano. Patricia Copelo dice besos para ambos. Gracias. Besos para Cristian. Besos, Pati. Besos para Cristian también. Cristian, sí. Mándale saludos a todas las personas. Es Cristian Pomiano. Un besito, amor. Te mando un beso inmenso. No se olviden de compartir el programa en modo público para que más personas puedan ver y escuchar esos temas y también poder contactar a Marisa para que pueda ayudarlos en todos esos temas que estamos hablando. Ya para ir terminando el tema de inteligencia emocional, ¿qué papel juegan las emociones en el ámbito laboral? Bueno, es súper importante porque en el ámbito laboral tú lo que tienes que tratar de integrar es, por ejemplo, equipos de trabajo, ¿no? Donde tienes que ser tú un líder porque el líder es el que encabeza el equipo y es el que puede dirigir las emociones del equipo. ¿Qué pasa si el líder es un líder autoritario, es un líder que no te permite expresarte, es un líder que te impone? Ahora han cambiado totalmente eso ya porque... Exacto. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué cosa vas a tener? Vas a tener gente frustrada, vas a tener gente... Asustada porque... Asustada, exacto, ¿no? Gente que la cohibes en su creatividad, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú tienes un verdadero líder, un líder que acompaña a su equipo, un líder que no es que él vaya adelante? No, vamos juntos, vamos a trabajar juntos. Es una persona que es acogedora, una persona que le importa tu opinión, le importa escucharte, le importa saber cómo te sientes, busca siempre el bienestar, la estabilidad, que las personas no entren en estrés innecesario. Ahora, ¿naces líder o te haces líder? Algunas personas tienen liderazgo innato, pero puedes formar líderes, ¿no? Te comentaba antes de empezar el programa, te hablaba de este libro del doctor Carlos Jaico, que es un jurista muy reconocido. Incluso lo tuvimos una vez en la plataforma, en el programa, lo entrevistamos. Y el libro se llama El Poder del Liderazgo, que de verdad que es una joyita, que si lo pudieran conseguir también es muy bueno. Él tiene un proyecto social y viaja por muchas provincias del Perú para enseñarles a los niños el poder del liderazgo. Y les comparte experiencias y te va explicando por qué nosotros como país estamos como estamos porque no formamos líderes. Formamos caudillos, no líderes. Entonces, cuando tú empiezas a formar líderes en una sociedad, empiezas a tener una sociedad que va avanzando hacia el progreso, ¿no? Porque son los que pueden liderar los cambios desde la armonía, desde, digamos, la estabilidad. Son personas muy centradas, son personas que tienen los objetivos muy centrados, no se distraen, ¿no? Entonces, es muy importante que se comience a fomentar la formación de líderes en nuestro país y desde pequeños. Perfecto. No se olviden, amigos, que estamos en Miraforce TV Digital y vamos a entrar al otro tema. Ya estamos terminando, hemos terminado con lo que viene a ser la inteligencia emocional, el control de las emociones. Este, tan difícil hoy es el día poder hacer, controlar las emociones, la cólera, la, bueno, la ira, todo lo que viene a ser el enojo. Pero ya está. Está Ricardo. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de autoestima. Antes de poder entrar al tema de cómo es el autoestima en otros peruanos, ¿qué cosa es el autoestima? La autoestima viene a ser la imagen o la percepción que tienes de ti mismo. Esa es la autoestima. Cómo me veo, cómo me siento ante otros, ¿no? Perfecto. Yo lo que quería saber es, ¿el autoestima varía con el tiempo en una persona? Sí, claro. Tú puedes trabajar en tu autoestima. O sea, hay personas, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que les han hecho bullying en el colegio, por ejemplo? Ahí vamos el tema. Claro, claro. Esos niños están sumamente dañados. Son chicos que probablemente piensan que no pueden expresar su opinión libremente. Y son personas que generalmente terminan buscando, al principio, ayudas de repente psicológicas. Pueden llegar incluso a tener depresiones profundas por días. Y se suicidan también. Sí, claro, claro. O sea, es súper delicado. Y siempre terminan resbalando por terapias alternativas, ¿no? Siempre. Entonces, con el Psyche, por ejemplo, es una manera muy rápida de cambiar información sobre la autoestima de la persona. Ya. Lo que normalmente pasa, por ejemplo, todos hemos estado por el colegio o en la universidad. Yo creo que la etapa del colegio es una etapa muy linda, pero al mismo tiempo también te dejan muchas marcas. Muchas marcas. La universidad no. Porque en la universidad, yo creo que a la gente estás desarrollándote en lo que quieres ser. Pero el colegio es, por ejemplo, la primaria, los niños son muy crueles. Son muy crueles. Y lo digo porque, o sea, nosotros hemos sido niños también y en algún momento has visto de repente a alguien que ha llegado de una forma vestida, de la cual es tú, de repente dices, ¿qué es esto? Y se lo dices tan crudamente. O de repente, incluso en la lonchera, en el recreo, en el break. Claro, que se burlan de lo que llevan. De lo que lleva. O de repente, ¿por qué uno es más gordito? ¿Por qué uno tiene otro color de piel? O porque uno, o sea, hay infinidades de cosas que trauman a los niños. Y todo eso pasa en la época del colegio. O sea, es terrible porque te marca tanto que después ya cuando comienzas a crecer, entras a la secundaria, de repente cambió todo tu cuerpo. Un aspecto alucinante porque sí me ha pasado de que he tenido amigas o amigos también de que en la primera era muy gordito. Y en el colegio era como, Dios mío, ¿qué modelo es esto? ¿De dónde se convirtió así? Sí, pero hay chicos que no lo superan. No, que no lo superan y lo marcan de por vida, ¿no? Se aíslan. Se marca de por vida. Y es terrible. ¿Es difícil o toma mucho tiempo poder revertir este tipo de autoestima? Mira, con los procesos de cambio en mente subconsciente, no. Es fácil. Lo que es difícil es que la persona tome la decisión de hacerlo. Mira, el otro día, por ejemplo, para que veas más o menos cómo funciona, me escriben a la página que tengo, el fanpage. ¿Cuál es tu página de fanpage? Hay una llamada telefónica. ¿Cuál es tu fanpage? Cambiando vidas con amor. No se olviden, denle like a Cambiando vidas con amor. También van a encontrar ahí la entrevista, ¿correcto? Sí, claro, claro. Ahí está, ahí está. Compartan, compartan. Y en el canal de YouTube también porque la voy a subir. Compartan. Tú también sabes que esto mañana se sube también en nuestro canal de YouTube a través de Mirafruz. Estos temas son muy importantes y yo creo que siempre en todos los medios de comunicación se debe tocar todos los días, en todos los canales. O sea, olvidémonos un poquito ya de todas las malas noticias, sino que también, como lo dijo Marisa, tenemos que formar líderes. Tenemos que acostumbrarnos a ver el tema de las emociones. Llamada telefónica. Bienvenidos a Mirafruz TV Digital. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Qué gusto de escucharse, Ernesto Palma, mi novia Richard Rubio. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hace tiempo que no sabíamos de usted. Claro que sí, Ernesto. Te felicito por la gran labor que tú realizas en tu programa, Mirafruz TV Digital, al servicio de toda la ciudadanía. Y debo de expresarte lo siguiente. Que lamentablemente, cuando somos niños, de niños todos somos jueces maquiavélicos. Que cuando el niño lleva una fruta de repente media podridita, los demás niños le hacen bullying. O el niño de repente ese día no se lajó el diente, le dicen boquita de cebolla. O ese niño de repente no fue peinado y le dicen cabecita de torombolo. Es allí donde la psicóloga de los colegios debe dar terapia de carácter educacional para que los niños aprendan a controlar sus emociones. Y por eso yo te felicito a ti y a esa belleza de profesional que tienes a tu lado, compartiendo temas de interés. La vamos a atender por acá más seguido. Muchas gracias, doctor. Doctor Richard, muchísimas gracias. Espero por favor que me conteste el teléfono de vez en cuando. El más autoritario, ¿no? Muchísimas gracias, Richard. Y bueno, sigue conectado a través de la plataforma. Él tiene también un niño, debe tener 8 o 9 años. Entonces, estos temas son importantes. ¿Por qué estamos viendo el tema de autoestima desde el ámbito, desde donde inicia? O sea, en la casa yo creo que es importante, pero donde te desarrollas, porque tu segunda casa para un niño es el colegio. Y ahí es donde te marca mucho y nosotros lo podemos decir porque lo hemos vivido también. Exacto. Nos dice Patricia. Fuimos niños alguna vez. Patricia, todavía somos niños. Aunque no lo creo. Todavía tenemos el corazón de niños por ahí. Patricia Bosa dice, Marisa, qué bueno verte y qué lindo y qué linda información compartes. Pati, un besito. Pati Bosa ha sido familia también de Miraflores TV Digital. Ah, sí, acá la... Sí, 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 ahorita la estoy viendo. Hola, Pati, ¿cómo estás? Un besota grandote. No se olviden que estamos en Miraflores TV Digital. Pueden llamar al 967-231-109. De repente, Pati Bosa también tiene alguna... Algo que adjuntar, algo para que nosotros podamos seguir con el tema. Hemos estado hablando de inteligencia emocional y al terminar vamos a hacer un resumen. Inteligencia emocional, autoestima y lo que tú estás haciendo, que te he visto en fotos, en tu terapia y en todo el tema de estudiar. El tema de la... Ah, sí, yo soy la estudiante eterna. Voy a estudiar hasta que tenga... Es que uno nunca termina de aprender. Sí, no, no. O sea, uno tiene que estudiar de todo. Yo, por ejemplo, quiero aprender, este... Bueno, yo tengo dos carreras antes, pero quiero estudiar algo que sea, por ejemplo, para chef. Pero donde yo quiero estudiar... Gala. Sí, sí. Bueno, de ahí vamos a compartir recetas, entonces. Y eso es lo importante. O sea, uno nunca termina. Por ejemplo, tú sabes que Ricardo ha estado por acá hace un momento y él también está metido con todas estas cosas. O sea, a sus 80 años, él dice, ¿cuándo yo en mi vida iba a pensar que iba a salir de una forma tan práctica? Pero hay que enseñar. O sea, y las personas mayores de la tercera edad saben muchas cosas. O sea, ¿ustedes piensan que las personas de la tercera edad simplemente ya tienen que irse a un costado? No. Tienen mucha experiencia y siempre es importante también valorarlos y escuchar sus opiniones. Mira, hablando de eso, para que las personas que nos están viendo y escuchando en la entrevista, en las sociedades antiguas, los sabios, las personas ancianas, eran las que criaban a los niños. Mientras que los padres realizaban las labores de generar economía para la sociedad. Pero los que criaban a los niños eran los ancianos. Eso es sumamente interesante porque a veces cuando, yo te digo, cuando yo fui mamá, yo fui mamá a los 24 años. O sea, no había terminado de ser hija y tenía ya un chiquitito. Y es como que, ¿y ahora qué hago? O sea, y lo vas criando un poco experiencia-error, experiencia-error, experiencia-error. O sea, mi hijo mayor me dice, sí, pues yo fui tu probeta, tu ensayo, ¿no? Entonces, un poco es así. En cambio, la gente adulta tienen mucha experiencia y tienen muchas cosas para enseñarnos y para compartirnos. O sea, vienen a ser los troncos de la familia, ¿no? Los que te pueden dar las visiones. Quizás el joven siempre, no, pero eso es en tu época. Como lo que hemos visto, el candidato, el hijo del actual alcalde de Lima, retando por ser joven. Claro, o sea, y menospreciando lo que una persona mayor te puede dar en cuanto a experiencia. Porque la experiencia es lo que hace el monje, ¿no? O sea, entonces, es importante que aprendamos también a respetar la sabiduría de la gente mayor. Yo no sé si lo estoy diciendo porque yo también me estoy haciendo mayor ya, ¿o qué? Pero, mensaje por si acaso. Marisa, nos dice Patricia Bosa, ¿se puede ser intelectual sin ser inteligente emocionalmente? Bueno, hay muchas personas inteligentes en su profesión. Sí, hay muchos. Pero, o sea, y yo te lo digo porque conozco personas que son muy inteligentes. Te pueden saber hasta el algoritmo, lo que tú quieras. Pero desarrollar sus emociones o su inteligencia emocional es muy difícil. Claro, y además te digo una cosa. O sea, cuando tú evalúas la posibilidad de éxito o de fracaso de una persona, más que el coeficiente intelectual, lo que va a primar que esa persona tenga o no éxito es la inteligencia emocional con la que vive su vida. Perfecto. Bueno, ahí Patricia Bosa, muchísimas gracias por esta sugerencia de pregunta. ¿Es malo tener mucha autoestima? Lo que pasa es que no hay que confundir la autoestima alta con el ego. Es muy diferente. ¿Cuándo se convierte en ego? Cuando... ¿Te crees superior a todo? Exacto. Y a la larga eso es ponerte por sobre las demás personas. Lo único que está trasluciendo es un miedo de esa persona a que las otras personas lo vean menos. ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, que quiere hacer las cosas perfectas? Y en su mente de repente dice, sí, todo está perfecto, pero cuando algo falla... Claro, se frustra horrible. Ahí va, por ejemplo, el tema del ego y todo eso. Pero ahí más que nada, eso es poca tolerancia a la frustración. Esa es otra cosa. No saber manejar en cómo se llaman situaciones en las que no te salen las cosas como esperabas. Y, mira, yo siempre tengo la siguiente filosofía, ¿no? O sea, que no es que yo haga... No es que me equivoque y haga las cosas mal o que no me salga un proyecto o que haya, digamos, no haya sido exitosa en algo. Simplemente aprendí que por esa vía no era la manera de llegar a donde yo quería llegar. Aprendí que por ahí no se va. Entonces, lo tomo como un aprendizaje y no como una derrota. Hace un momento, tengo una pregunta de WhatsApp. Nos dicen, por ejemplo, ¿cómo saber si una... O sea, ¿cómo una persona puede autoanalizarse si es que está... Si es que tiene autoestima? O sea, ni tan baja ni tan alta. O sea, ¿cómo es que tú te miras al espejo y dices... Mira... Bueno, muchas personas... Yo, por ejemplo, yo me miro en el espejo todo el tiempo y digo, soy guapo. Hoy día me va a ir un buen día. Hoy día voy a tener un día productivo. Hoy día no me va a fastidiar nada. Así esté con mi pena o así esté... Hoy día va a ser el día más bonito de mi vida. Aunque hay días que te levantas y dices, oh, Dios mío, hoy día va a ser... Pero después sales y dices, ¿sabes qué? Con un café creo que lo puedo hacer. Con un helado. Entonces cambia. No hay cosa que un café y una buena copia de vino no pueda arreglar. Nos debemos un café, por favor. Así es, nos debemos un café. ¿Cómo responderías a esta pregunta, por ejemplo, que nos hace una oyente a través de WhatsApp? Yo te diría que observes mucho tu diálogo interno. O sea, porque muchas veces no necesitamos que otra persona nos haga bullying o nos baje el autosistema, porque para eso nos tenemos a nosotros. Es lo que te digo. O sea, yo me miro en el espejo y digo... Exacto. Y me pensás que hoy día estoy malazo, ¿me entiendes? O sea, no quiero salir. Así me... No, me siento terrible. Siento que voy a chocarme con alguien y voy a... De repente, prefiero estar escondido como conejo. Pero después hay días en que lo superas. En un rato te pones a ver el programa más chévere que te guste. Y de pronto dices, no, pero ¿por qué me estoy encerrando? O sea... Mira, para que una persona más o menos vea... Justamente había sacado acá... Has traído... Yo traigo mi tarea. Tú has traído tu laptop y yo traigo mi tarea. Dice, características principales de las personas con baja autoestima. A ver, por favor. Dice, son indecisos. Tienen dificultades para tomar decisiones. Tienen miedo exagerado a equivocarse. Personas que no se avientan, ¿me entiendes? Piensan que no pueden, que no saben o que no lo van a conseguir. ¿No has visto esas personas que antes de intentar... Dice, sí, pero me va a salir mal. Pero ¿sabes qué? La verdad que... O se autoexcusan. Ah, mira, sí lo iba a hacer, pero en realidad no tenía ganas. Dicen que se mueren por dentro, ¿no? Pero no, sí, pero no tenía ganas. Entonces, se van como retrasando, sí. No se valoran ni sus talentos ni sus posibilidades. Ven sus talentos pequeños. En cambio, los de los otros los ven grandes e incluso exagerados. O sea, por ejemplo, oye, qué lindo cantas. Ay, ¿te parece? No, pero en realidad no tanto. Más bien tú, qué linda voz que tienes. Es como que se ponen por debajo de los otros. Tienen miedo a lo nuevo o evitan riesgos. Son las personas que se quedan en su zona de confort. La zona de confort puede ser cómoda, pero no siempre te da felicidad. ¿Me entiendes? O sea, lo más bonito es expandir tu zona de confort. Pero para expandir tu zona de confort tienes que meterte en una zona que se le conoce como la zona de pánico. O sea, es empezar a hacer cosas nuevas que no estás acostumbrado a hacer. No importa lo que pase. O sea, es que yo he comenzado, yo hace años que no manejaba bicicleta. Y gracias a Dios que, por ejemplo, el domingo cierran todo porque yo le tengo pánico, por ejemplo, porque me ha pasado. Me atropellaron. O sea, el carro se metió y yo salí volando un kilómetro que lo entero. Pero el tema está en que el domingo yo, por ejemplo, lo uso para salir a manejar bicicleta. Ay, lo rico. Entonces, es como que te llenas de tanta fuerza y algo pasa, ¿me entiendes? Pero es como no es lo mismo que ir al gimnasio. No. No, es otra cosa. O sea, a mí me encanta manejar bicicleta, pero no lo hacía por temor. Entonces, dije, mira, ¿sabes qué? Voy a decidir hacerlo y lo hice con temor. Pero de ahí a poquito a poquito dices... Poco a poco lo vas disfrutando y lo vas necesitando, ¿no? Entonces, eso creo que nos hace falta a las personas descubrir algo que también puedas desarrollarte bien. Y de repente, yo sé que hay personas que son mayores y que no saben manejar bicicleta todavía. Sí, claro. ¿Por qué no puedes ser maestro? Voy a probar algo nuevo. Mira, te digo una cosa. En mi caso, por ejemplo, le voy a contar algo. Yo era tímida. Nadie lo puede creer, ¿no? En serio, era tímida. Mira, yo soy extrovertido, pero soy nervioso. Nervioso, por ejemplo, el tema de lo que te decía. O sea, manejar bicicleta, no, no lo hacía jamás. O sea, me da nervios. Cosas así, pero por ejemplo, arriesgarme, por ejemplo, algo que le va a ser bien a un grupo de personas. Normal, yo sí lo decido. Pero nervios, por ejemplo, a hacerme daño físicamente. Pero los demás creo que no. O sea... Yo tenía pavor de hablar en público. Pero pavor. O sea... Hay gente que le sube a las manos, que comienza con un tip ahí. La típica que cuando te llamaba a paso oral, sabes todo. No te llamaba a paso oral y se te olvida todo. Y se te olvida todo. Mente en blanco. No había nada. Y aunque no creas, yo vibro mucho con la música. Entonces, cuando estaba en el colegio, tocaba guitarra y empecé a cantar. Y empecé a cantar en la misa de la parroquia. Incluso hubo un año que vinimos a cantar, viancicos, a Radio Miraflores. ¿Ah, sí? En vivo, cuando yo estaba en el colegio, imagínate. O sea... Bueno, ¿y qué por qué es eso? Año 80, 81, más o menos. Todavía no estaba, pues... Todavía no había nacido, creo. Ni siquiera estaba en los pensamientos, en las emociones. Así es. Entonces, a través de la música, fue que yo empecé a soltarme. Incluso en la época de la universidad, cantaba en Barranco. Por supuesto que antes de salir al escenario de cantar, o sea... Decía algo, algo. Y en el sitio donde cantaban, nos daban un vasito de anís del mono. Yo comía... ¡Tómate esto! Yo mordía la canela. Para toda la gente que es nerviosa, tienes que llevar un pedacito de canela, la masticas hasta lo que más puedas. Así se haga horrible, pero es lo que te controla. Exacto. Entonces, era así salir a cantar, ¿no? Y te digo, a mí, cuando yo empecé a editar clases de yoga, porque... Un poco mi historia es que soy administradora de profesión, pero a los 33 años hice un giro total de mi vida. Dije, no, yo no quiero más esto, no soy feliz acá. Yo quiero hacer otra cosa que me guste, que me apasione. Y retomé lo que había hecho, me había encantado toda mi vida, que era la parte espiritual. Entonces, me volví profesora de yoga, estuve para profesora de yoga y era, pues, enfrentarme a una clase en un gimnasio, ¿no? Donde yo iba toda de blanco y todos estaban, pues, en sus mallitas y yo iba con mi uniforme de yoga, pues, ¿no? Y, este, y enfrentarte a personas que probablemente te iban a juzgar o no. Y eso fue mi entrenamiento para poder, digamos, poco a poco, hacer de la comunicación un arma importante para difundir mi trabajo. Porque eso es lo que terminó siendo. Y ahora lo estás desarrollando muy bien. Sí. Y sigues aprendiendo más cosas. Y ya no me trago. La pregunta del millón. Ok. ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima? ¿Cómo puedes mejorar tu autoestima? Primero, poniéndote una lista de en qué te consideras bueno. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? Todos tenemos dones. Todos. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos dones. Algunas personas tienen dones para otras cosas malas, pero igual todas las tienen. Sí. Hay que saber de eso. Hay que saber, sí. Entonces, descubrir cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones. Y no tener miedo de empezar a desarrollarlos. ¿No? Saber de que toda persona es valiosa. Y otra cosa importante también que a mí me sirvió mucho, es una vez que a mí me dijeron, cuando tú tengas que hablar en público y te subas a un escenario, o sea, recuerda que la gente que está abajo, toda tiene miedo. Toda. Pueden vérseles muy seguros. Todos tienen miedo. Todo ser humano tiene miedo siempre. A lo nuevo, a las cosas pendientes. Siempre. Pero no es que sea un miedo malo. Puede ser un miedo que incluso sea como esa adrenalina que te ayuda. Y la emoción así me da nerviosita, ¿me entiendes? Pero todo ser humano tiene miedo. Tengas la edad que tengas. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya que estábamos hablando de la época de los adolescentes y los niños? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un adolescente, en una época de adolescente de 14, 15, 16 años, es una persona muy extrovertida, muy feliz? O sea, llega a pasarle algo en su vida que lo marca tanto en una vida adulta, que lo transforma. O sea, pues, tú has visto, por ejemplo, y dices, ay, pero si tú eres muy feliz, tú siempre sonreías y ahora eres un amargado. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo poder cambiarle eso? Y que esa persona se dé cuenta de que ya no es esa persona. Porque nadie cambia así. O sea, cuando ya eres adolescente, ya estás definiendo tu personalidad. Claro, o sea, si vas a ser extrovertido, introvertido, nervioso, te va a dar miedo las arañas, lo que quieras, ¿no? Pero, o sea, pasa un cambio tan drástico. Tan radical, sí. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo cambias o cómo le dices? O sea, es que un ratito, tú tienes que volver a ser el chico de antes, sin dejar lo que haces ahora. Ahí lo que hay que ayudarlo es que la persona pase por un proceso de comprensión, aceptación de lo que le ha pasado. Y entender que no hay nada malo en esa persona. Hacerle entender que es una experiencia más. Que no es que sea el final de su vida. Porque, ¿qué pasa también? Cuando somos adolescentes, somos muy dramáticos también, muy terminales, ¿no? O sea, acabas con el enamorado. ¡Nunca más voy a volver a amar! O sea, no, es mi primer amor. O sea, no, me corto las venas, por favor, la latita tienes café oxidada, ¿no? Es la típica. Pero somos muy terminales en nuestras decisiones. Entonces, para eso están los adultos. Para decirles de que no. De que simplemente esas situaciones que llamamos fallidas, muchas veces lo que están haciendo es formarnos el carácter para que nosotros podamos asumir retos mucho más grandes cuando estemos... ¿Por qué algunas personas hoy en día, por ejemplo, en los chicos que están... Bueno, yo sé que todos los chicos hoy en día estamos metidos con el tema del trabajo, de querer ganar nuestra plata, de todas esas cosas. Pero nos hemos olvidado un poquito del amor. O sea, de ver quiénes nos están rodeando. O sea, nos hemos olvidado de ser felices al costado. O sea, tienes a la persona indicada, pero simplemente te importa más el trabajo, el dinero. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿es así como estamos viviendo hoy en día? Lo que pasa es que se están perdiendo mucho los valores. Se están perdiendo muchísimo los valores. Y le estamos empezando a dar un peso demasiado grande a las cosas externas. Estamos comenzando... O sea, vivimos hacia afuera, no hacia adentro. Y creemos que el hacer, 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 es lo que tenemos. Mañana más tarde te vas de este mundo y simplemente... Exacto. Cuando, o sea, la gente cree que uno tiene que hacer para poder ser. ¿Me entiendes? Me gusta esa frase, hashtag, hacer para poder ser. Me gusta eso. No, pero eso es lo que no debes hacer. Debes ser para poder hacer. Pero me gusta esa frase que me has dicho. Nosotros estamos haciendo para poder ser. Haciendo para poder ser. Pero ese no es el camino. Porque ahí es donde tú dices, todo me cuesta, todo es difícil. Siento que no avanzo, me siento frustrado. Cuando es mucho más importante que empieces a ser para poder hacer las cosas. Cuando tú empiezas a mirarte, a realmente, a descubrir tus valores, descubrir tus talentos, descubrir qué quieres ser o cómo te quieres desenvolver en el mundo, lo de afuera es mucho más fácil. Sí, pues. Hacerlo es mucho más fácil. Mira. Como un pez en el agua. Exacto. Yo te digo una cosa. Para mí, el cambiar de carrera, o sea, yo estudié la administración de empresas para darle el título a mi mamá, que mi mamá me aplauda, que me diga que todo estaba bien, que era linda, preciosa y ya está. Pero era completamente infeliz desarrollándome en esa línea. Cada día sentía, o sea, yo sentía, te juro, sentía como un hueco en el pecho, así, una sensación de insatisfacción horrenda. Y yo ya tenía dos hijos y los dos hijos mayores de mi esposo vivían con nosotros. Entonces era así como que las responsabilidades, pues, ¿no? Hasta que un día dije, no, ¿sabes qué? Se acabó. Yo cambio y cambio. Y cuando yo comuniqué que iba a ser profesora de yoga, o sea, es que todo el mundo me dijo, o sea, claro, esta ya quemó cerebro, se le aflojó el tornillo, ¿me entiendes? O sea, no hay forma. Pero una de las cosas que me dijo mi esposo hace un par de años, me dijo, una de las cosas que yo admiro de ti, me dijo, es que toda tu vida ha sido hermosamente terca. O sea, fuiste terca en tu pasión, fuiste terca en tu idea, de que eso era lo que querías hacer. Te importó cuatro pepinos pelearte con el mundo, que todo el mundo te decía que no, que eso no, eso no. Pero tú la tenías tan clara de que eso era lo que querías hacer. Y no importa si la gente no te aplaudía, que lo seguiste haciendo y te has convertido en la persona que eres ahora. Porque eso llevó a otra cosa, a otra cosa, y fui creciendo, y fui creciendo. Y como te digo, la estudiante eterna, me encanta seguir cursos, me encanta aprender cosas nuevas. Y eso me comenzó a hacer como sentirme más enriquecida, ¿me entiendes? Y empecé con el yoga, y ahora tengo el yoga, tengo el pilates, tengo los imanes, tengo mil oficios. Marisa, mil oficios. Así es. Tú sabes que las veces que tú venías acá, nos hemos tratado poco, porque tú sabes que yo paraba de un lado para otro. Pero no sé cómo Yasmín me convenció y me dijo, siéntate adelante de esa cámara y vas a hacer programas. Ahí está la culpable. Y poco a poco también he ido aprendiendo, porque igual también lo que yo estoy haciendo hoy en día, por ejemplo, contigo entrevistándote, yo nunca lo he hecho. Entonces me pareció tan importante porque estamos hablando de temas que como sociedad tenemos que aprenderlos. Es súper importante. Entonces, ¿por qué estamos hablando del tema de autoestima? No debemos dejar de lado el tema de autoestima, porque eso nos da también un poco de empoderamiento, sobre todo a las mujeres también. Sale todos los días el tema de feminicidios o de repente salen las noticias que el esposo la golpea y ella no sale. O de repente no tiene la fuerza de, ok, van a la comisaría, no le hacen caso y sigue todavía. O sea, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Muchísimas gracias por este tema. Está genial en el tema de autoestima. Y lo último, que eso es lo que tú me has dicho que me vas a hacer, que me vas a hacer en la terapia para poder retroceder en el tiempo. No lo sé. No sé si es como una máquina, pero tú me digas, ¿qué cosa es hipnosis? Bueno, la hipnosis es una herramienta maravillosa donde tú puedes ir hacia la información que hay muy adentro de tu mente subconsciente o del inconsciente para poder transformarlo, para poder sanarlo. Para que tú puedas mirar los episodios que puedan haberte pasado en tu vida desde la aceptación, desde el perdón, desde la paz, desde la armonización, ¿no? Y incluso, o sea, puedes llegar a hacer tratamientos en donde puedas apaciguar el dolor emocional que te lleva, por ejemplo, a la droga, al alcohol, a fumar, ¿no? A comer, a esas adicciones que en mayor o menor grado tenemos todos, ¿no? Porque en mayor o menor, algunos tendrán adicción al trabajo, otros tendrán adicción a la comida, otros tendrán adicción al sexo, otros al trago, a la droga, al cigarro, ¿no? Pero esas cosas puedes irlas sanando, sanando desde la aceptación, desde el perdón, desde ponerte en paz con las personas que pudieron haberte dañado a lo largo de tu vida sin saberlo o sin quererlo. Como es el caso de los padres. Los padres no es que tengan una agenda y digan mañana a las 11 de la noche y empiecen a fregar a mi hijo para fregarle la vida. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que se topan con personas que en verdad le han hecho daño y saben que le han hecho daño? O sea, ¿es difícil de poder sanar esas heridas? O sea, ¿el rencor? Claro, claro. Porque cuando tú comprendes desde qué lugar actuó la otra persona y cuando tú comprendes que las personas que tienen mal corazón son personas que son débiles y son personas que han sido tratadas igual o peor de como te trataron a ti, y entiendes que tú les puedes mostrar una manera diferente de actuar, empiezas a tener la comprensión y la aceptación. Todo ser humano en el fondo es bueno, somos chispas divinas. Bueno, yo me quedo callada porque en verdad la escucho y es como que estoy tomando mis apuntes. Acá están mis notitas. Todo estamos hablando. Bueno, no se olviden que nosotros nos encontramos en Miraflores TV Digital. Hoy ha sido un programa muy interesante y nos hemos ido a casi hora y media entrevistando. ¡Hora y media! ¡Wow! Si por ahí nos dicen por ahí. Son las 5 de la tarde con 29 minutos. Empezamos a las 4 y 28, perdón, una hora. Nos encontramos con Marisa Velázquez, conductora también, máster en hipnosis. Y hola, ¿cómo estás, Samantha? Ya viene el programa a las 6 de la tarde. Sammy, mujer emprendedora, ya que estamos hablando también un poquito de esos temas. Yo te agradezco muchísimo. No se olviden, ¿cuáles son tus teléfonos para que te puedan contactar? A ver, ahora sí es para contratos. Sí, para contratos, por favor. Bueno, mi página web es www.cambiandovidas.net. La página de Facebook es Cambiando Vidas con Amor. Tengo el canal de YouTube también, que es Cambiando Vidas Psyche. Y mis teléfonos son 99-855-7658. 99-855-7658. Perfecto, bueno. Yo estoy, así como diría Talía, feliz, feliz, feliz. Me oye. Me escuchan. Me escuchan. Estamos haciendo buena dupla. Bueno, yo te felicito por todo el trabajo que estás haciendo y yo encantado de poder tenerte acá. Como lo vuelvo a repetir, el año pasado nunca hemos tenido el momento oportuno para poder conversar. Espero que te haya gustado el programa. Me encantado. No sabes lo nervioso que he estado y me voy a decir, Dios, voy a hacer buenas preguntas, no voy a hacer buenas preguntas. Me van a molestar por ahí, pero parece que ha salido todo bien. Sí, sí, todo sale bien cuando se hace desde el amor y el corazón. Sí, eso es cierto. Sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido una emisión del programa de Todo un Poco por Miraflores TV Digital. No se olviden de seguir en las redes sociales a Marisa por todas las redes sociales que, bueno, hace un momento las mencionó. Marisa Velásquez, la vamos a tener en otras oportunidades. Y para los programas siguientes también, en caso de que quieran tener algún tema sobre el tema, por ejemplo, de inteligencia emocional, sobre el tema de autoestima, sobre el tema también de lo que vienes haciendo actualmente, que ya me has prometido que lo vas a hacer conmigo. Sí, claro que sí. Van a poder invitarla y van a poder tenerla acá en la plataforma de Miraflores TV Digital. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos, espérame, dame un segundo. Maestra Estupenda, Patricia Copelo nuevamente. Patricia Breña, Trome Marisinha, dice por ahí. Patricia, excelentes entrevistas, felicitaciones. Rosalba Hidalgo Cruz, felicitaciones Marisa, toda la gente, mira. Fernando Saga, Terbullino, felicitaciones Francia, Italia, Tombe. Francia, Italia, Francia, desde Colombia. Un beso, mi amor. Un beso. Un beso para toda la gente. Dice felicitaciones Marisa. Y bueno, y Patricia Bosa nuevamente nos dice Inoxis, rehabilitación emocional. Exacto, Inoxis P, rehabilitación emocional. Ese es nuestro trabajo. Perfecto. Después tengo un beso para todos, por favor. Un beso, un beso. Chao. Chao, gracias. No te desconecten que ya vienes a mi. Gracias, gracias. Nos debemos un café, ¿ah? Un café. Chao. Chao. I can see you hanging, but I can't change, no. And they talking all crazy, but they never say to you. I can see you hanging, but I can't change, no. And they talking all crazy, but they never say to you.